La crisis que anteceda la revolución es el pasmoso silencio de la gente buena gritando por resurrección. Un sabor eterno se nos ha prometido y el alma lo recuerda. Un día más que pasa y no me sale nada, despertar, ya me regal. Me he visto de ideas y no voy a empezar a pensar qué va a pasar. El tiempo que me sigue sigue en tu artificio, tuve el testigo de esta inútil realidad. El tiempo que me sigue sigue en tu artificio, tuve el testigo de esta inútil realidad. El tiempo que me sigue sigue en tu artificio, tuve el testigo de esta inútil realidad. El tiempo que me sigue sigue en tu artificio, tuve el testigo de esta inútil realidad. El tiempo que me sigue sigue en tu artificio, tuve el testigo de esta inútil realidad. El tiempo que me sigue sigue en tu artificio, tuve el testigo de esta inútil. Susurran en el silencio y el fuego despierta un juego irreal de lo que vendrá. El cuento de que un día pasaría la mentira de que es cruda, bi-ficción y realidad. U la la U la la Llema periquito, vale, tu sumen Has de la la temprima, lo va a despedir Por lo que se tende a detegir U la la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!